La Policía Nacional del Ecuador está de luto. Las damas y caballeros de la paz, volvemos a lamentar la muerte de un compañero policía, un héroe que ha caído ante un injusto hecho de violencia. El subteniente Jorge Luis Bermeo Gudiño cerró sus ojos y se llevó sus sueños. Nació un 30 de mayo de 1996 en Imbabura. Desde muy pequeño soñaba con ser policía y a sus 19 años, ingresó a la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo. Con esfuerzo y determinación, se graduó como subteniente un 2 de marzo de 2019. Entregó 7 años de servicio a la institución. Apasionado por su profesión, animaba el compañerismo. Era quien inyectaba alegría en su jurisdicción, siempre fomentando el trabajo en equipo. Para Jorge Luis, la familia era su prioridad. Estos actos de violencia no nos doblegarán. Continuaremos trabajando sin temor, con el mismo ímpetu y vocación, para que ningún hecho de violencia quede en la impunidad. Conmemoraremos el recuerdo de cada héroe caído con las más acertadas acciones. Con gran dolor en nuestro corazón, hoy nos despedimos de nuestro noble caballero de la paz. Hasta siempre, subteniente Jorge Luis Bermeo Gudiño. Subtitulado por Jnkoil